Gracias, Lagi. Nos hemos llegado hasta lo que es el estudio del Dr. Carlos Nagy, porque aquí hay una novedad interesante en un caso que fue muy resonante el pasado 29 de septiembre, cuando a la madrugada un joven que se dirigía en su vehículo a alta velocidad por la colectora a la altura de Malagueño, envistió a un grupo de jóvenes que estaba en ese sector, se dio a la fuga, mató a una de las jóvenes y dejó gravemente heridos a los otros compañeros. Y en esta causa, después de darse a la fuga, se lo estuvo buscando intensamente. Finalmente se dio con él, pero el peso de la justicia ha caído con todas las de la ley y ahora se ha dictado la prisión preventiva de este hombre que actuó con dolo, si se quiere, que actuó con la negligencia de llevar un auto en la forma de un arma. Y estamos con el Dr. Carlos Nagy, que nos va a dar más especificaciones. Doctor, gracias por recibirnos. Es un avance ejemplar que ha tenido esta causa, ¿no? Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, un cambio de paradigma en la justicia del crimen de Córdoba en todo lo que tiene que ver con accidentes vinculados a siniestros viales. En el día de ayer, el Dr. Ricardo Masucci, fiscal a cargo de la instrucción número 2 de Carlos Paz, ha dictado la prisión preventiva del señor Daniel Yaliz Rodríguez. El remisero, que a alta velocidad, zigzagueando, atropelló y finalmente ocasionó la muerte a una niña de 17 años, estamos hablando de Sofía Díaz, y generó heridos de distintas consideraciones, algunos con secuelas irreparables. ¿Por qué digo un nuevo paradigma? Porque en materia de siniestros viales, aún con la reforma de la ley 27.347, que tiene vigencia operativa desde el 6 de enero del año 2017, la escala penal era de 3 a 6 años. Para quien atropella, conduciendo alcoholizado, quien atropella y se da la fuga, que abandona a la víctima, que consume estupefacientes. La mirada de la justicia en este caso ha sido otra. Conforme a lo que pedía la querella, homicidio simple con doble eventual, y la escala penal es de 8 a 25 años. Porque esto tiene que ver con desprecio por la vida, previsionalidad del resultado, debió prever que conduciendo a alta velocidad, a las 4 y media de la mañana, en un lugar densamente poblado, con alto tránsito, podría ocasionar la muerte, si lo hacía zigzagueando, a una, dos o tres personas. No le interesó, siguió adelante, elevando los niveles de riesgo, y finalmente hoy tenemos el resultado. Pero se representó el peligro, y demostró desprecio por la vida, porque no solamente atropelló, mató, sino que abandonó a las víctimas, y fue detenido por la justicia varios días después, el día 3 de octubre, luego de una exhaustiva investigación que hicieron las pesquisas de la policía judicial de Córdoba, no hubo una actitud de arrepentimiento, de enmienda, y esto ha generado un grave daño a la instrucción. La imposibilidad de verificar si estaba alcoholizado, no nos olvidemos que los efectos de metabolización se producen a partir de las 12 horas en el cuerpo, y van desapareciendo los niveles de alcohol detectable. Entorpecé la investigación, esto para la ley es peligro procesal, por eso hoy, prisión preventiva, detenido a disposición de la fiscalía, a esta persona que condujo un arma, un vehículo, que tiene capacidad de matar. Homicidio simple con doble eventual, reitero, y lesiones graves con doble eventual al resto de las personas. Lagi, compañeros, el doctor ya los escucha, por si quieren hacer alguna consulta desde su... Sí, por supuesto, doctor, buenos días, simplemente para que nos explique y le explique a la gente qué es lo que quiere decir esta carátula, es decir que el hombre está, digamos, la justicia entiende que el hombre sabía que podría causar daño y a pesar de eso lo hizo. Más o menos así es la figura, ¿no? Exactamente. El homicidio simple con doble eventual tiene una premisa. La persona que lleva adelante una acción temeraria de estas características debe prever que conducir a alta velocidad. Por ejemplo, como lo hizo Sebastián Cabello en la avenida Cantilo que terminó con la veterinaria César Carman y su hijita de 5 años muerta. 12 años de prisión allá en Buenos Aires, en una autopista densamente poblada, corriendo picadas, le embisteó desde atrás, generó un incendio y mató a dos personas. Concretamente, si por calle Arturo Mevas viene una persona conduciendo su vehículo a alta velocidad de manera temeraria, debe prever que puede ocasionar una, dos o tres muertes. Pero acá el lagarto se agrega algo más, atropelló, sabiendo de que ese accionar temerario podía generar muertes. Pero además abandonó a las víctimas, escapó, entorpeció a la investigación, demostró desprecio por la vida y generó un peligro social. ¿Qué más elementos le podemos pedir a la justicia para caratular este caso como homicidio simple con doble eventual y con la máxima sanción? Esto es honrar a la cultura de la muerte y ni querella ni el fiscal lo debe admitir en una sociedad civilizada. ¿Y para esto, doctor, a un asesino, a este conductor? Ha colectado abundante material probatorio que le ha permitido consolidar esta carátula, que no es habitual. Habitualmente todo lo que tiene que ver con siniestros viales queda en la esfera de la culpa, de la imprudencia, del homicidio agravado. A ver, no respetar las normas de tránsito ni las señales semaforizadas. Consumir alcohol. Fue más allá la justicia criminal de Córdoba y está dando un ejemplo a todo el país. Quien conduce un vehículo debe respetar la ley, pero fundamentalmente debe respetar al prójimo que circula al lado, adelante, atrás. Y si cometió un error, enmendarlo a actuar al tiempo y ayudar. Hizo todo lo contrario. Doctor Nassi, buenos días. ¿Cómo está usted? Daniel Alassi, le saluda. Buenos días, Daniel. Mi pregunta tiene que ver con la jurisprudencia y si usted nota que a lo largo del cambio, inclusive, que ha existido en la legislación, hay una acción más proclive de la justicia de Córdoba a castigar con severidad este tipo de delitos cuando antes era distinto. Hay una creciente proclividad a demostrar una respuesta más rigurosa para quienes cometen este tipo de delitos. Se ha reformado la ley, lo dije, Daniel, artículo 84 que prevé una sanción de 3 a 6 años. Dentro de lo que es el homicidio agravado, quien mata, alcoholizado y abandona a la víctima, huye, entorpece la investigación, una pena de 3 a 6 años. Hay una tendencia a dar una respuesta punitiva más rigurosa, pero en este caso puntual, fue mucho más allá la ley. Entendió que había una actitud temeraria, de que debió prever que podía matar y siguió adelante. No le interesó. Por eso la escala penal más alta que indica el Código Penal para este tipo de hechos y espero que esto sirva como efecto disuasivo para otros que utilizan un vehículo como herramienta para matar. Bueno, doctor, muy claro, muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, ese es gemificador, ¿no? Un idea o pensamiento. Te he visto, Gisardi, que la justicia, desde hace mucho tiempo, cuando alguien se niega a hacer un examen de ADN, dice, ah, te negás, es hijo tuyo. Sí. Así de simple. Así de simple. Bien. Vos te negás a hacer un análisis de alcoholemia porque te escapás, porque te vas, porque no llegás a ti. No pasa nada. No, debería la justicia interpretar... Claro que... Que estás alcoholizado. ...vos sí estabas alcoholizado. Si no, no hubieses huido y te hubieses hecho el análisis en algún lugar para demostrar de que, por lo menos, en esa parte de la composición del cuadro del delito, vos, ¿no es cierto?, no estabas alcoholizado. Ese agravante tendría que pesar si una persona huye porque después no se le puede hacer el análisis. Normalmente lo hacen por consejo de los abogados. Le dicen, no, no te presentes hasta mañana, pasado, esperado otro día para hacerte el chequeo, el dosaje. Si somos alguien que quiere defender la vida, digo, la sociedad argentina, debería tal vez tomarse en cuenta este precepto, este criterio. Si se hace con algo mucho más grave, si se puede decir grave, de la paternidad de una persona, ¿por qué no hacerlo con una situación como esta? Bueno, muy bien, gracias Daniel. 9 con 49 minutos en la República.